Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a una nueva partida de Call of Duty Black Ops 2 Aunque en este caso la partida no tiene ninguna relevancia ya que el título es lo más importante Y que os vengo a contar hoy chicos, el tiempo lo cura todo, eso es lo que os vengo a contar hoy Es algo que parece muy simple de entender pero no es tan sencillo, así que yo pues lo he estado pensando hoy un poquito Y más con la reflexión le diría, escúchame y hazme caso Bueno, sin más dilación vamos allá Lo que os quiero decir es que da igual lo que pase, da igual si estáis mal, da igual si estáis tristes Simplemente os digo que esperéis que no lo paséis mal porque simplemente cuando lo pasáis mal pues el tiempo se os hace más lento Y tarde o temprano acabaréis estando bien o acabaréis estando contentos Un ejemplo claro vamos a poner el caso de Zark, en un clan que tengo yo y un par de colegas en el cual somos parte de Pustanky Más que colegas diría pues un par de gente que me cae bien y ya está Bueno, lo que ha pasado, se fue el líder de Zark, también se fue a Lemepo Y el clan pues parecía que estaba en la mierda pero realmente no era así Pero era la impresión porque si se llevaba un líder y un co-líder pues lo parece Y no les hemos hecho nada, no les hemos convencido en plan 20, no sé qué Simplemente les hemos dado tiempo, les hemos dado tiempo a que estuvieran mejor en el caso de Lemepo O en el caso de Zeska que se lo pensar allá que estaba un poquito pues mal esos días Y simplemente el tiempo pues ha curado la herida, todo ha vuelto a ser normal como antes Y ya está, no hemos hecho nada más, el tiempo lo cura todo Vamos a poner un ejemplo en la vida real, en el caso de que estés triste porque has sacado una mala nota pongamos En el caso de que te han reñido tus padres, que te hayan quitado el PC, yo que sé, el móvil o algo así Simplemente no harás nada estando triste, sí que puedes estar debajo Pero nadie va a estar triste 80 años, el tiempo lo va a acabar curando, te acabarás acostumbrando a estar sin móvil O simplemente te darán uno nuevo a largo de los meses Así que simplemente no sirve nada ponerse triste, sí, lo único que pasa es que te pasa el tiempo más lento Y el tiempo como he dicho lo cura todo, por lo cual si se te pasa más lento no tiene ninguna lógica Te tardarás más en recuperar, porque tarde o temprano vas a estar bien y vas a estar contento Vas a estar a tope de power, vas a estar OP para volver a estar así como estabas antes Así que simplemente te digo que si estás triste o si no lo estás Pero cuando estés triste simplemente decirte que te tranquilices, que pienses un poco Y que lo dejes pasar, que el tiempo lo va a curar tarde o temprano Si da igual, si va a estar dos años sin curarte o va a estar un año Pero cuanto más contento estés tú, cuanto menos triste estés El tiempo va a tardar menos en curar la llaga que tienes en tu corazón O en este caso pongamos en una pierna que tardó todo Es que todos son casos, todos son verdades Pero simplemente decirte que te pongas contento, que estar triste no sirve de nada El bajón lo que hace es que estés aún más hundido y cuando te hundes es muy difícil levantarse Así que levántate, nunca te hundas El tiempo lo va a curar todo, no te preocupes de nada Y cuanto más feliz estés, menos tiempo va a tardar en curar la llaga que tú probablemente tienes en tu corazón Así que este ha sido mi vídeo, espero que me hayáis hecho caso Es un tema que es muy difícil de entender aunque no lo parezca Porque mucha gente no hace caso de este tema que realmente es verdad Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado lo que viene siendo la partera Que he intentado que sea lo más movidita posible Un saludo a todos, recordad que si no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer punchando abajo Que realmente no os cuesta nada Ya que subo un vídeo diario cada día a las 5 de la tarde para quien no lo sepa Yo soy Ampete, un saludo a todos y nos vemos mañana a las 5 en mi canal Hasta la próxima, chao